Hola Victorinos de Youtube Y hoy estamos en un nuevo episodio de Slider.io Y vamos Aquí a intentar Vamos a por el top 1 Aunque ocupen un montón de episodios Vamos a intentar checar al top 1 Al top 1 y Mientras esto se carga Os estaré hablando así De que tengo preparado Pues en SkinCraft Tengo preparado hacer Un tipo con una chaqueta Tengo preparado muchas cosas para SkinCraft Claro que Espero que le deis mucho apoyo Y todo eso porque es que Sabes que Veas como crees Vale Tenemos 275 puntos No lo veis muy bien Porque he cortado Para no molestaros así Cuando Porque a veces En lo que se ve Cuando hago eso Lo de las herramientas estas Vale Seguimos Comiendo bolitas Vamos Gracias por ver el video. Y seguimos. Y espero que os guste. He jugado al Minecraft de móvil, pero al del ordenador no, así que no me sé bien los controles y todo eso. Me sé todo menos el de cambiarlos estos para las herramientas, no sé. Así que ponerme en comentarios cómo se hace. Porque es que yo le doy a todos los botones y no se cambia. El rosco, el rosco, el rosco, el rosco, el rosco. Te vamos a hacer el rosco. Hijo de puta, me ha matado. Hijo de puta. No hay que ser tampoco de hacer el rosco muchas veces. Vamos, venga. Podemos, podemos. Ese cara triste va en el top 4 porque tiene ahí una cara triste. Lo digo porque tiene ahí donde estoy apuntando ahora en el ratón. Aquí en el top 4 sale una cara triste. Mira, con esto no es mucho, pero algo es algo. Y nos acaban de matar con lo que le hemos quitado. Joder, mierda de anuncios. Y encima vamos a quitarlos. Y aquí skin verde. Vamos a por el top. Y diréis, ¿y esto acabará cuando llegues al top? No. Si apoyáis esto con así mucho, no se acabará cuando lleguemos a por el top. Joder. Es que no me gusta tampoco porque es que... Estoy apuntando a la bolita. A la bolita, chico. Epa, la bolita. Ese está usando eso de cebo. A veces hay algunos... No te gires. Eres tonto. Eres una tonta, un serpiente o lombriz o lo que seas, tío. Eres más tonto que un tonto, tío. Eres más... Puta mierda de juego, tío. Y luego tarda una hora, tío. Es que... ¿Qué le pasa al internet? He abierto una nueva página para ver si se cargaba o no. Pero se carga muy rápido. Mirad, tío. Tengo aquí una página de estas. Y mirad qué rápido se carga. Pero mira, 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 mira. Esto tarda una hora. Voy a mirar a ver qué es. Y ahora nos vemos, ¿vale? Vale, he reiniciado. Y vamos a seguir. A ver si ahora se carga más. Rápido, así. Vamos, con tal de que se carga a mí me da igual. Porque vamos a ir a por el top. Sí, 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 sí. Soy el jefe, tío. Soy... Soy el crack. En vez de Víctor Mil, tendría que llamarme Víctor el crack. El crack. El crack. El crack. Esto es mío. Venga, cómetelo. Sí. Vamos, 110 puntacos que de momento nos hemos conseguido. Mi récord de momento son 3.384, creo que eran. 84, sí. 3.384 eran. Que por mala suerte se me borró el vídeo. Y no pude subirlo. ¡Oh! Lo he matado sin querer encima. Ahora como venga a un cabrón lo mato. Esto es mi tesoro. Esto es mío. Me lo he ganado yo. Como ganadores que somos, pues... Los ganadores... Tienen su... Su premio. Vale, 400 puntacos ya. 407 puntos. Bien, bien. Venga, vamos, 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 vamos. 500. Está subiendo mucho. Así de poco a poco con politas de estas pequeñitas. No, 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 no. Gira, gira, gira. Gira, tonto, 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 me cago en tu puta madre. Tu puta, puta madre me cago. Hijo de puta. Y me pasa lo mismo, ¿no? Me pasa lo mismo, tío. Tócate los huevos, me ha pasado lo mismo. Me pasa lo... Puta mente. No se cago ni nada. No hay problemas de internet, seguro. Bueno. Creo que... Lo siento por hacer tan corto el vídeo. Los hago cortos, pero no quiero hacerlos tan cortos. ¿Sabéis? Sabéis, bueno. Pues... Adiós y nos vemos en el próximo...